Lo último de la noticia con Magister Comunica También te esperamos en QI, TikTok e Instagram como Magister Comunica Atención señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela Quédate hasta el final del video Fabio Zavarse, el represor sancionado por Estados Unidos y Reino Unido Que quiere ser rector del CNE Militares, diputados chavistas y ex ministros Conforma la lista de aspirantes a los 15 puestos vacantes De rectores del Consejo Nacional Electoral CNE Entre ellos, destaca el mayor general Fabio Enrique Zavarse Pavón Señalado como uno de los principales represores del régimen chavista Zavarse ejerció como comandante general de la Guardia Nacional Desde julio de 2019 a julio de 2021 Cuando pasó a integrar la Reserva Activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN Previamente, comandó la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental Entre 2018 y 2019 La Zona Operativa de Defensa Integral Número 41 Sodi Capital De la Región Estratégica de Defensa Integral Capital Entre 2017 y 2018 El Comando de Zona del Orden Interno Número 43 Distrito Capital de la Guardia Nacional Entre 2015 y 2017 Teniendo un rol clave durante la represión A las protestas antigubernamentales de 2017 Que dejaron más de un centenar de víctimas mortales Por ello, en 2018 El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Lo incluyó en la lista de sancionados De la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFA Por su responsabilidad En la violación de derechos humanos en el país Ese mismo año también fue sancionado por Panamá Dos años más tarde, en diciembre de 2020 Reino Unido se sumó a las sanciones contra Zavarse Y otros militares responsables por la violación de derechos humanos en Venezuela Además de los cargos desempeñados Fabio Zavarse También fue el Comando Regional Número 5 Core 5 De la Guardia Nacional entre 2014 y 2015 El Comando Antiextorsión y Secuestro CONAS De la Guardia Nacional Bolivariana entre 2013 y 2014 Y del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional entre 2012 y 2013 Desde agosto de 2022 Se ha desempeñado como rector De la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES Noticia de Infarto Guatemala detiene a más de 100 migrantes En su mayoría venezolanos Las Fuerzas de Seguridad de Guatemala Detuvieron a más de 100 migrantes La mayoría de ellos venezolanos Tras ingresar al país de forma irregular En su destino hacia Estados Unidos El grupo conformado por 105 migrantes Fue localizado en el departamento de Chiquimula Cercano a la frontera con Honduras Según informó la Policía Nacional Civil Entre los migrantes detenidos Se encontraban 87 personas originarias de Venezuela 12 de China 5 de Colombia Y una más de Ecuador Todos habían ingresado sin cumplir Los requerimientos migratorios de Guatemala De acuerdo con la misma fuente Los migrantes fueron trasladados a una de las sedes del Instituto Guatemalteco de Migración En la frontera denominada Agua Caliente Donde serán expulsados del país Con frecuencia las fuerzas de seguridad Intersectan en carreteras del este-sureste Y la costa sur del país centroamericano A migrantes que atraviesan el país Intentando cruzar a México Para luego intentar ingresar a Estados Unidos En busca de mejorar sus condiciones de vida Y la de sus familias Durante 2023 Guatemala Ha detenido y expulsado a 12.137 migrantes Que ingresaron sin cumplir los requisitos Según datos de la Policía Nacional Civil Atención, atención No te pierdas La siguiente noticia Las cuatro refinerías de PDVSA Producen gasolina al mismo tiempo Por primera vez en seis años Después de seis años de problemas Y paradas constantes Las refinerías de petróleos de Venezuela PDVSA Están operando por primera vez al mismo tiempo La falta de inversión Para el mantenimiento de la infraestructura petrolera Fue la principal causa De la debacle en el complejo refinador venezolano Con una capacidad de producción De 1,3 millones de barriles diarios En los últimos años Las refinerías Cardón Amuay Puerto La Cruz Y El Palito Tuvieron paradas constantes Debido a incidentes En sus distintas plantas Lo que impidió producir El combustible necesario Para cubrir la demanda interna PDVSA inició en 2020 Las labores para reactivar Las refinerías del país Obligado por la escasez de combustible Y las largas filas de vehículos En las estaciones de servicio Para surtir gasolina A pesar de la mejora En sus actividades Las refinerías Las refinerías Aún operan al 100% De su capacidad Y se estima Que están refinando Entre 110.000 A 150.000 Barriles diarios De combustible Noticia de último minuto Liberaron al ex directivo De PDVSA Rafael Reiter En España Y niegan su extradición A Venezuela El ex directivo De la estatal Petrolera Venezolana PDVSA Rafael Reiter Fue puesto en libertad En Madrid España Y no fue extraditado A Venezuela Como lo había solicitado El gobierno De Nicolás Maduro Según explicó El periodista Venezolano Radicado en España David Pleiser El madurismo No envió El expediente De su proceso De solicitud De extradición Por lo que Tras haber permanecido 40 días encarcelado Se cumplió El plazo máximo Legal Y fue pedida Y otorgada Su libertad Rafael Reiter Fue detenido El 13 de junio En Barcelona Después de que El Tribunal Supremo De Justicia Del régimen De Nicolás Maduro Solicitara Su extradición Caracas Lo acusa De lavado De dinero A través De un entramado De empresas Y cuentas En Andorra A Rafael Reiter También se le considera Clave En Estados Unidos Para aclarar El esquema De blanqueo Y desvío De millones De dólares De PDVSA Se le conoce Con el apodo Del balijero Pues coordinó El envío De maletas Repletas De dinero Chavista A varios Países De América Latina Donde el gobierno De Hugo Chávez Buscaba apoyar Movimientos políticos De forma Ilegal Y usted ¿Qué opina? Nosotros somos Magister Comunica Seguimos informándote En tiempo real Y totalmente gratis Nos vemos En el próximo video Muchas gracias Por la sintonía total Se les quiere Un abrazo Ayúdanos A romper La censura De este canal Compartiendo Este video Contamos Con tu Gran apoyo Recuerda Mi gente No cuesta Nada Todos Hacer viral Esta noticia Adiós 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 Adiós